Hola, bueno, yo te quiero contar ahora mi experiencia en la Volkshochschule, que normalmente le dicen V, H, S, S, en castellano B, Chica, H, S, ¿no? Y bueno, es interesante, pero si tú vas a empezar a estudiar, la verdad que tienes que estudiar bien tus tiempos y tus horarios, porque yo estoy ahora estudiando, normalmente en un aula entran 20 y son muy estrictos para la matrícula, tienes que matricularte a veces 3 meses antes, porque siempre está full, pero bueno, dependiendo de la nacionalidad, tú te das cuenta de la gente si es estable o inestable, bueno, la mayoría son extranjeros, ¿no? Pero en una, por ejemplo, ayer yo estuve en la escuela, de 20 personas que están matriculadas fueron 8, entonces es también un poco de ser constante, ¿no? Porque no te dicen nada, ellos te matriculan y ya está, ¿no? Pero no te dicen absolutamente nada, pero el momento que ya llega, pues, el resultado final, ahí empieza el problema, porque te van a dar un certificado y si tú has tenido muchas faltas, no te lo van a reconocer, entonces vas a perder tu tiempo. Entonces, más o menos, para que tengas una idea, hay, hasta donde yo he entendido, son el A, B y C, ¿no? Hasta donde C, la Folkhochschule solamente te da el A y el B. Ya si tú quieres un C o un D, ya tiene que ser algo más en forma particular, porque ya prácticamente aprendiste lo básico, ¿no? En realidad, uno se marea con tantas palabras, con tantos libros, pero es bastante tranquilo, bastante lento, normalmente para personas que no están acostumbradas a estudiar mucho o que no captan mucho, que me considero que es la mayoría, ¿no? Porque no hay una costumbre de estudiar, y menos un idioma no difícil, sino que hay que tener mucha constancia, ¿no? Entonces, está el A, lo tienen con A1, 1, A1, 2, ¿no? Y ahí recién estás en el A1. Después viene otra vez el A2, A2, 1, A2, 2. O sea, el A son dos libros, hasta tres libros, perdón. El libro 1, libro 2, libro 3, hasta el libro 4. El A, 1, 2, A1. Y el A2, el 3 y el 4. Y después pasas al B1, B1, 1, B1, 2, B2, 1, B2, 2. Imagínate. Ahora, todo eso, ¿qué pasa? Que cada más o menos mes y medio, dos meses, hay un descanso. Como de 20 días, 30 días, dependiendo, ¿no? Entonces, se te puede extender todo ese curso casi un año. O sea, aparentemente, tú dices, no, son tres meses y ya la hago. No, es casi un año. Entonces, si vas a estudiar eso, tienes que pensar que tienes que dar un año de tu vida. Y sabes que no queda solamente en estudiar en la Folkhochschule. Queda que tienes que estudiar en tu casa, que tienes que repasar, que te dejan tareas, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Yo veo gente que, por ejemplo, también trabaja. Hay una chica que es de Polonia y ella se levanta a las 2 de la mañana, porque tiene que ir a trabajar a las 5, porque tiene que ir a estudiar a las 3. Entonces, fíjate bien los horarios que vas a usar, ¿no? Y, bueno, la experiencia en realidad es interesante. Conoce gente de todo el mundo. Y lo más increíble es que nos podemos comunicar todos. Y dices, ¿cómo voy a hablar con un chino? ¿Cómo voy a hablar con un turco? Hablamos a la fuerza con el alemán. Poquito, poquito, ¿no? Un poco de señas, un poco de... Pero sí, nos podemos entender. Entonces, es una gran experiencia. Y todo es cómodo. Tienes el baño siempre limpio, con papel higiénico, con jabón. Tienes una cocina. Voy a pasar el video para que lo veas. Una cocina con café, con té, hasta para lavar los platos. Con tu mesa, con una impresora, con una fotocopiadora. Todo perfecto, todo limpio, todo ordenado. Una cultura totalmente diferente. ¿De dónde vienen los alumnos de México? En donde yo estoy hay dos de África. Hay una de China, hay un español, un peruano. Hay una de Polonia, de Hungría, Portugal. Y, bueno, hay más o menos unos... La vez pasada había unos ocho, diez sirios. Pero se fueron. Porque, no sé, habrán conseguido trabajo, no sé. Ellos no pagan absolutamente nada. La escuela, el gobierno les paga la escuela. Les paga el... El tag-scart, que se llama. La tarjeta para movilizarse. ¿No? Y les paga todo. Entonces, tienen todas las facilidades para poder estudiar. Ese curso, normalmente, para las personas que quieren hacerlo, cuesta 120 euros mensual. Tienes que comprar un libro que te cuesta... Te cuesta el libro 15 euros. Que viene con un disco, si quieres lo compras, si quieres no lo compras. Pero el libro sí es obligatorio. ¿No? Y todos los días hacen... El libro tiene siete capítulos. Y más o menos en una semana recién haces un capítulo. O sea, bien tranquilo. Es un curso bien tranquilo para que no te estreses, para que tú lo estudies tranquilo. ¿No? Ahora, si tú quieres algo ya más rápido, te tienes que ir a Good Institute, que te cuesta más o menos 260 euros por mes. Bueno, es algo más que te puedo decir de cómo es la vida acá en Alemania. Y te voy a hacer un pequeño videito para que veas cómo es mi salón. ¿Ya? Ok. ¡Chis!